Hay una caja por aquí Una llave de taquilla Un I a dos Un Franco Bueno, arranco Arranco esto o arranco lo otro Cuerpo a cuerpo Acá se estará, ¿no? Nueve, falta uno Le da el tirito de antes El tirito de antes Disfrutado Ok, vale ¿Me han roto esta torreta? ¿Me oyes? ¿No atribí? Sí, 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 te oigo, te oigo Vale Si es que no veo yo una mierda, tío No sé por qué tenía todas las opciones Imagen reseteadas, tío ¿De qué? ¿Pero del juego? Sí, tío La pantalla más pequeña El brillo súper negro No sé Es que no veo un pijo No Joder, ¿qué habéis sacado de la taquilla? Un IA2 No, pero está aquí todavía El IA2 está aquí Está aquí, está aquí Está aquí el IA2 El IA2 está ahí todavía Yo no sé lo que No, el franco, no Pues quería coger la torreta Y comprar la escopeta, tío Ah Y ahora verás que no saldrá ningún puto desafío de escopeta Pues había un arma por ahí, ¿no? Un arma por ahí Ya pongo yo el mío Vamos a ponerlo aquí, entonces ¿Dónde? Aquí ¿Aquí? Aquí, 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 aquí Que cierre Ahí Venga, enciendo Coño, mira, la escopeta está marcada No, déjamelo a mí Ya, pero es que estoy probando si la Remington también mata No, tiene que estar Si no está marcada, ¿no? Es que no lo sé No Toma ¡Suscríbete! 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 No puedo irme, tío. No puedo irme, tío. Estaban a punto de reventarlo. No pasa nada. Necesito un arma, tío. Desde aquí ya no hay nada. Ahí hay un IA2 para estirar, tío. Es lo mismo que la escopeta. Pues sí. No, voy a comprar. Sí. Es que me compro, tío. Aquí queda nada. Toma. Aquí está la melee. ¿Dónde está la chain? La chain está fuera. Ven, vente. 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 Venga, vamos a abrir aquí. Munición bien. Se han ido los Terlas. Claro. Venga, abro. Venga, abro. Se han ido. F Y Se han estudiado. No, 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 no. He caído, he caído, desafío superado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo tres, dos para observarte y el otro para hacer de vientre. Venga, arranco. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Con fusiles de asalto, venga. Tengo dos fusiles de asalto. Pues, hinchate. Yo pongo la torreta aquí para proteger el generador y... Es que a lo también lleva, me parece, ¿no? También lleva, me parece. No, 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 no. Tiento, porque no llevaba el Maverick. No llevaba el Maverick. ¿Solamente la K7? Solamente la K7. le voy a enchufar esto para los bombarderos no viene nadie dieciséis dos piñas Vamos, subiendo para arriba. Ahí está. Venga, vamos para arriba. Vamos, subiendo 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 para arriba. No, subiendo para arriba. Han subido dos. Vamos, subiendo para arriba. Vamos, subiendo para arriba. ¡Potenciadores, listos! ¿Quién es bombardero? ¿Quién es bombardero? ¡Bombardero! Eliminadores activos Eliminadores activos Bueno Coger dinero, yo voy a tope Venga, ha mandado No, 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 no No voy a engañarlos Yo subiré a ese régimen Ustedes no Tienen que quedarse a defender la corteza Hasta que el arma esté totalmente cargada Siento que haya acabado así Ojalá hubiese otra manera Pero nadie más tendría una oportunidad Frente a los antepasados Armadura de equipo desplegada Me alegra ver que al final ha escogido bando, doctora Abriré la puerta No se moleste Bueno, ¿qué? Venga, vamos a intentar que llevamos todos los desafíos Vamos a intentar que llevamos todos los desafíos No solo me ha salvado la vida Ha cambiado el destino de la especie humana No lo olvidaremos Capijo Venga, dale caña Dale caña Los antepasados están conduciendo una gran fuerza de 32 hacia ustedes Activen la corteza y prepárense Un antepasado, cuidado Es la hora No sufras daño No sufras daño Esta será mi última hora Dale caña 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 Cuidado que aquí nos da, eh. Cuidado que aquí nos da, eh. Me está dando. Cuidado que nos da, eh. Cuidado, hijo. Aquí ya no. No, no, se ha ido para atrás, se ha ido para atrás, se ha ido para atrás. Pero cuidado, que quedan 50 segundos. Vuelve, vuelve para adelante, eh. Cuidado. Vuelve, vuelve para adelante, eh. Cuidado. Cuidado. Este es un Rhino. Me la va a disparar. Venga, vamos a darle caña. Venga, vamos a darle caña. Tiene el caña. Es un H R. Un antepasado vacío. Me lo quedan los más. Retonen el arma... ...en cuanto la corteza es que he totalmente cargada. Rino, Rino. Dios, que me tira. Me tira. No, 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 no. Venirte, venirte, para acá. Para acá. Oh, my God. Escudo, Carlos, cuanto pueda. Vale, vale, ya lo he visto. Ok, vale, ya lo he visto. ¡Suscríbete! 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 ¡Ponlo aquí mismo! Aquí mismo aquí. Aquí ahora para cuando me metan el radiador a encenderlo. ¡Ultura activo! ¡Joder! Ya, ya, ya llega. ¡Inflígele 10! Vale. ¡Cúbreme, Carlos! ¡Cúbreme, Carlos! ¡Cúbreme, Carlos! Dispararle con el otro, con el gordo. Dispararle con el otro, con el gordo. Es lo que le hace daño. 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 Ahí está. Ahí está. ¡Lanzamiento a punto! ¡Malta detonación de la corteza! ¡Detone de la corteza! ¡Ya! La detonamos. ¡Detonamos! ¡Detonamos! Ok, ahora jugatea un rato. Jugatea un rato. A ver. ¿De quién? ¡Venidse para acá! ¡Pongo dos torretas! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Detone de la corteza! ¡Ya! ¡Ah, vale, vale! ¡Cuidado apenas, palecara! ¡Ah! ¡Cuidado apenas! ¡Quidado apenas! ¡ içinde de la corteza! ¡Vuelve a la corteza! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! Venga, ahora matamos los tres del tirón Venga, no, no puede No, no puede ¿Ah no? No, hay que... Hay que matarlo primero ¿Nos vamos? ¿Vamos? Sí Venga, vamos a matarlo Venga, vamos a matarlo ¡Venga, vamos a matarlo! ¡Venga, Diosito! No es unsmith Rush ¡Nos vamos! Venga, vamos a matarlo ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! matando un huevo, tío. Pero mira el Carlos sin trampas lo que ha hecho. ¡Hijo de puta!